¡Bienvenidos a la Cueva de Hielo! ¡Qué frío! Me han dicho que en esta cueva hay un yeti al acecho. Aquí no hay ningún yeti. ¡Cuidado! Es una trampa del yeti con bolas de nieve. ¡Vamos allá! Y ahora, el primer enfrentamiento. ¡Demo Derby! ¡Charge Rig! ¡Atríbete con Hot Wheels! ¡Menudo comienzo! ¡Demo Derby ha dado un salto mortal hacia la meta! ¡Charge Rig se ha ido a pescar en el hielo! ¡Hay que conducir con clase! ¡Five Alarm! ¡LocoPunk! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¿Pero qué ha sido eso? ¡A LocoPunk le ha asustado el yeti! ¡Y se ha caído colina abajo! ¡My Falant se salva y pasa a la siguiente ronda! ¡La cosa está que arde! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Vaya caída! ¡Boneshaker ha salido disparado de la cueva hacia la victoria! ¡Kojuol se ha quedado helado! ¡Destruir y destrozar! ¡Invader! ¡Pure Bustle! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Por los celos! ¡Han salido juntos de la cueva! ¡Pero al final Pure Muscle le ha ganado terreno! ¡Pure Muscle pasa la siguiente ronda! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Ojo con el yeti! ¡Cuidado! ¡Parece que a Piranha le ha aturdido el rugido del yeti! ¡Ha volcado sobre el estanque congelado! ¡Rhinomite pasa a la siguiente ronda! ¡Toma, jornada! ¡Megarex! ¡Derry Delivery! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Madre mía! ¿Lo habéis visto? ¡Veamos la repetición! ¡Megarex se ha resbalado en el hielo y se ha quedado atrás! ¡Derry Delivery sigue en la competición! ¡Soy la Leche! ¡Tiger Shark! ¡SNAKE BITE! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Caray, qué reñido! ¡SNAKE BITE ha dado una bondereta justo antes del salto! ¡Pero Tiger Shark ha llegado primero a la meta y sobre sus cuatro ruedas! ¡Furia y Frenesí! ¡MegFoot! ¡Radical Racer! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Menuda pirueta! ¡Bigfoot ha intentado adelantarse cambiándose de carril! ¡Pero Radical Racer ha llegado antes a la meta! ¡Tras una acrobacia bestial! ¡Bigfoot se va con las manos vacías! ¡Que acaben en la cuneta! ¡Y pasamos a la segunda ronda! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Me muero de ganas de machacarte! ¡Sí! ¡Cuidado con la velocidad! ¡El hielo es peligroso en estas condiciones! ¡Demo Derby contra Five Alarm! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Five Alarm se ha caído! ¡Demo Derby pasa a la siguiente ronda! ¡Five Alarm se ha resbalado en la cueva de hielo! ¡Y el Yeti ya tiene merienda! ¡Ojo con la velocidad! ¡Tendrás mucho músculo! ¡Pero yo soy puro fuego! ¡Mira cómo tiemblo! ¡A ver de qué eres capaz! ¡Bone Shaker contra Pure Muscle! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Brutal! ¡No me lo puedo creer! ¡Ha sido estratosférico! ¡Veamos la repetición! Los dos han volado juntos hasta el final, pero Bone Shaker ha dado un giro espectacular y ha llegado patinando hasta la meta. ¡Y marcha atrás! ¡Pasa a la siguiente ronda! ¡Qué salvajada! ¡Destruir y destrozar! Si alguien se vete conmigo, le daré una buena jornada. Vas a acabar llorando cuando acabe contigo. ¡Rhynomite contra Derry Delivery! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Menudo porrazo! ¡Derry Delivery se ha dado un revolcón en la nieve y se ha caído! ¡Y Rhynomite se ha lanzado sobre el estanque congelado! ¡Rhynomite va directo a la semifinal! ¡Toma jornada! ¡Voy a ganar la Titan Cup! ¡Rata apestosa! ¡Yo sí que voy a ganar la Titan Cup! ¡Tiger Shark contra Radical Racer! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Madre mía! ¡El Yeti ataca de nuevo! ¡Ha hecho que Radical Racer caiga en el abismo! ¡Tiger Shark se inmuta y se clasifica para la semifinal! ¡No os quedéis fríos! ¡Allá voy! ¡Ya hemos llegado a la semifinal! ¡Y el Yeti ha puesto una trampa de bolas de nieve! ¡Boneshaker, amigo mío! ¡Hay que arrasar en esta pista! ¡Seremos amigos cuando haya ganado la Titan Cup! ¿Te has levantado con la rueda izquierda? ¡DemoDermy contra Boneshaker! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Avalancha! DemoDermy y Boneshaker han atravesado la trampa del Yeti Pero DemoDermy le ha ganado en piruetas Y ha llegado antes a la línea de meta Si disfrutaras como yo, podrías haber ganado Voy a llegar a la final en modo estampida Con tal de que no provoques otra avalancha ¡Rhinomite contra Tiger Shark! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Me he quedado helado! Ambos iban empatados en la Cueva de Hielo Pero Rhino Mike se ha llevado la peor parte de la avalancha Y Tiger Shark ha hecho un caballito en la recta final ¡Y ha ganado! Voy a darle un bordisco al trofeo Llega el momento decisivo Estos camiones han derrapado en los dominios del Yeti Y han conseguido escapar de sus garras Ahora veremos quién gana la final ¡DemoDermy contra Boneshaker! ¡Atrévete con Hot Wheels! ¡Se acabó, amigos! DemoDermy y Tiger Shark han intentado adelantarse el uno al otro Pero Tiger Shark no ha podido seguirle el ritmo a su contrincante ¡DemoDermy se ha convertido en el ganador de la Titan Cup! ¡Hay que conducir con clase! ¡Sí, señor! Bueno, DemoDermy, hoy nos has dejado helados Por fin, solo hacía falta tener sangre fría Y estaba listo para cualquier desafío del Yeti Podríamos decir que has roto el hielo Muy bien, camiones ¡Dale caña! Esto es una avalancha motorizada Queridos amantes de las carreras Esto ha sido todo por hoy ¡Os esperamos en el próximo Tournament of Titans!